de abogados truchos yo le aseguro que también hablemos de novias truchas porque cuando murió es un ladrón quita los dos palos verdes que tenés. Chicos, si a eso viniste a que te pegue, yo te pego. Yo te voy a pegar acá, en la casa de cualquier lado, y dejáte de amenazar a mi familia y mandame ese 505 de la p*** esa que te ve. Porque yo soy policía de armas, la don de mierda. A que pase para ahora, antes de la pelea, lo despidió. Porque no había entendido bien la... Ese problema tenía dentista propio. Bueno, a Don Toro, que antes estaba de morir. Era divertido. Bueno, ahí se le llamó García, ¿te acuerdas que se lo llevaron a ambulancia? No, ahí no se peleó con Samir, me pareció fue a ese mismo programa. No, en ese mismo programa no, pero en ese mismo momento. En ese mismo... No sé, hace 20 años no me acuerdo de eso. Ya había nacido. Ya había nacido en ese momento. Sí, un chiquillo.